Y aquí ya tenemos ya nuestro robot con todos los helpers Imagino que a estas alturas ustedes también ya con el robot que hayan hecho o que tengan Hayan podido hacer también algo similar a lo que yo también estuve haciendo Y vamos a continuar Ahora vamos a ponerle unos huesos Para poder crear IK para la parte de las piernas Y también IK para la parte del brazo Entonces vamos a empezar Con la parte de las piernas Y pues vamos a hacer los huesos Activamos acá el snap Hacemos clic derecho sobre eso Y nos va a salir esta pequeña bandeja Aquí le vamos a seleccionar el pivot Vamos a desactivar lo que tengan activado ahí Y le damos aquí Ahora que vamos a seleccionar filtros Seleccionamos gelper O poik Mejor poik Y comenzamos a crear los huesos Cuando pasemos por uno de los poik Nos va a salir este recuadro negro Hacemos clic sobre eso Y nos va a salir el hueso Pero aquí el hueso está muy pequeño Vamos a ponerle un 10 Aún está pequeño Vamos a ponerle un 20 Y ahora vamos a ponerle un 10 Y ahí ya tenemos el hueso Y ahí ya tenemos el hueso de la pierna Con Shift G ocultamos todo lo que es geometría Vamos a continuar con Con la otra pierna Hacemos clic sobre Bones Creo que ocultar la geometría no es lo mejor Porque aparece Vamos a ocultarla Desde las capas Y ahora sí vamos a poder trabajar más Más tranquilos Un dato importante Trabajar con capas Trabajar así es mejor Porque nos ayuda a ser más ordenados A la hora de trabajar Y también así poder Poder movernos bien O desenvolvernos bien A la hora de trabajar Ya que a veces trabajar Y tenerlo todo en una sola capa Es muy complicado Trabajar así es mejor Trabajar así es mejor Trabajar así es mejor Trabajar así es mejor Acá hay un detalle que no me había percatado, lo que vamos a ver desde la vista fronk. Lo que vamos a hacer es crear un helper desde la vista top, un point, lo alineamos con el helper de la pelvis, y lo llevamos en la parte baja del robot. Vuelta y ocultamos todas las partes, seleccionamos el helper de la pelvis y el nuevo helper que crea. Desde aquí vamos a crear un hueso para la parte de la pelvis. Vamos a ver, activamos el snap. Bien. Aquí vamos a vincular los helpers, el de los dedos con la parte de la muñeca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a desocundar los brazos y desde la vista top vamos a rotar un poco el brazo. Vamos a activar el ángulo que es Snap. Va a estar desde 5 grados. Lo rotamos así. Lo mismo hacemos con el otro brazo. Lo rotamos 15 grados, lo mismo hacemos con el otro brazo. Lo rotamos así. 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 Listo. Después de eso vamos a crear los huesos para el brazo. Sele activamos el snap Clic aquí, clic aquí y clic aquí Y ahora, ignora el snap hemorragánica Aprecio junto con el zoológico O dejar que el zoológico de que puedes documentarlo Podemos crear los huesos para los dedos. También. Podemos crear los huesos para los dedos. Podemos crear los huesos para los dedos. Recuerden lo que hice con la parte de la pelvis, creando un helper. Vamos a hacer eso mismo con la parte de la cabeza. Este es el helper que hemos creado independiente. Vamos a llevarlo a la parte de la cabeza. Vamos a alinearlo con el helper de la cabeza. Vamos a apreciar la geometría. Desde la vista left. Vamos a crear el hueso para la parte de la cabeza. Vamos a crear el hueso para la parte de la cabeza. Vamos a crear el hueso para la cabeza. Vamos a crear el hueso para la cabeza. Vamos a crear el hueso para la cabeza. Ya tenemos los huesos para el Roblox. Lo que solamente tendríamos que hacer es La selección del documento puede ser seleccionado el proceso de independencia. El segundo documento debe ser seleccionado, Bien. Vamos a seleccionar los points. Y le vamos a presionar al Q. Entonces lo que vamos a hacer acá es esto. Vamos a hacer doble clic sobre el helper. Vamos a deseleccionar el point. Y todos los objetos los vamos a linkear al BOMS. Vamos a hacer esto de ahí. 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 Vamos a seleccionar el botón. Vamos a seleccionar el botón. Vamos a seleccionar la parte del botón. Vamos a seleccionar el botón. Lo mismo lo vamos a hacer con todas las partes. Vamos a seleccionar la parte del botón. No le vamos a seleccionar un botón. Vamos a desen Hair. Hay 2 barANs. Vamos a seleccionar la parte del botón Lo que tenemos que hacer en esta parte de aquí Y habiendo tenido eso, vamos a aplicar Free Transforms a los Helpers A estos dos Helpers Disculpen, como les digo, le aplicamos a estos dos Helpers Free Transforms Pero como... Habiendo aplicado el Free Transforms a los dos Helpers Le limpiamos el hueso principal, que es el que está arriba Y le limpiamos al Point Entonces, solamente ocultamos la geometría Shift G Y... Vamos en el menú... Animation Y... Vamos a aplicar el IK Isolver Para poder hacer esto Entonces, desactivamos Y... Vamos a aplicar el hueso Y vamos a probar Lo que hemos hecho Ok Vamos en filtro, seleccionamos IK Y aquí vamos a ver lo que hemos hecho Se ve interesante, ¿no? Ya... Eso mismo vamos a hacer también para el brazo Seleccionamos... Seleccionamos... Todo esto Seleccionamos... Seleccionamos los Bounds Te lo aspectos Seleccionamos los Bounds Los B약 2 H Los Bends Los Bounds Gracias.